Bueno, pues hoy vamos a tener un videoblog muy particular. Mi Conchi va a entrevistar a la familia ibérica. Yo no podría, no sé qué preguntar y tampoco me he tomado ninguna pastilla para hablar con unos cerdos ibéricos. Bueno, ahí os la dejo. Hola a todos los seres humanos del sistema Sola. Hola, hoy vengo a entrevistar a la familia de los cerditos, la familia ibérica. Vamos allá a dar al directo, gnomo. Aquí estamos con el cerdito más pequeño de la familia. ¿Cómo te llama, mi alma? Me llamo Edu. Y dime, Edu, ¿te gustan a ti los gnomos? Te puedo matar. ¡A que te mato yo a ti! Ahora estamos con la hija del matrimonio, una chiquilla cerda que se llama Mike Carmen. Hola, ¿qué pasa? Mucho gusto. Dime, Mike Carmen, ¿a ti te gustan los gnomos? No, a mí me gustan 50 sombras de Grey. El Grey es el que a mí me gusta del libro este, que es muy picante. Que me lo leío yo porque es el primer libro que me leo, ¿sabes? Porque a mí me echaron de la ESO por perra. Ah, pues corta, que si no le gustan los gnomos, no, corta, den por culo. Aquí estamos con Encarni, la madre de los gnomos de antes, los cerdos. Dime Encarni, ¿tú por qué está tan gorda? Devolvemos la conexión. Aquí tenemos a Manolo. Manolo, Manolillo, aunque no es un gnomos, es buena gente. ¿A que sí, cerdito? ¿Qué? Ay, madre mía, qué gracioso es el duende cerdo. ¿En qué canal sale esto, niña? ¿A qué hora? En televisión de los gnomos, canal 23. ¿Qué arte tiene mi conchi y el Edu? El Edu y toda su casta, toda su familia, lo que quiero decir. Bueno, vosotros pasaros por el canal de la familia ibérica que tiene todo el arte. Yo me parto con el Edu porque, más que nada porque es que es igualito que la conchi. Están los dos flipaditos de la vida. El otro es un poquito más agresivo. Bueno, aquí tenéis el enlace para suscribiros. Este domingo no os perdáis el capítulo nuevo de Familia Ibérica. Y vamos que nos vamos. Ya para la semana que viene vuelvo yo con mi vlog de toda la vida. ¡Nos vemos, mi herma! ¡Te puedo matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!